Ahí estamos traduciendo en vivo, señoras y señores La cumbre nos recibe en vivo, recién arrancamos con la fiesta La nueva dimensión sonando en vivo Bienvenido a la gente, bienvenido a los amigos, impresionante La nueva dimensión sonando en vivo La nueva dimensión sonando en vivo La nueva dimensión sonando en vivo Bienvenido a la gente, bienvenido a la gente de Salaria Para la gente de la Laquita Sanaya, Río Piedra, Río Piedra, Alcón Tunal, la gente de Meta, Sandro, la gente de Olsierdo también, que está presente acá en este norte, Sandro, la gente de Meta que está presente también aquí en esta parte, la gente de Santa Corintal que se vino el espectivo, a Paco, a Juan y a San Juan. Bien, bien, bien. 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 Bien, bien, bien. Soy sociero, diago de niñero, ¿cómo? La repandilla está acá, ¿eh? Ya está la repandilla, ya está Oscar Bedorni, promesión de cantos, jodos, junta lo que promete. Ya está la repandilla, papá. Y lo total, ¿cómo dice? Seguimos, seguimos haciendo más ritmo, esperándolo a Oscarcito en esta noche. Llevo total para todos los que están ingresando, para todos los que... Tomás, Marito, y Día Chulia, baila, baila. Ya está la repandilla, claro que sí. ¡Upa, upa, upa! ¡Ah, qué es! Ya me dejó que me iba, con todas las amigas, me corto de ver el culo, con todas las mentiras. Me he hecho bailar con otro, me rompe con razón, me he hecho a otro, qué desilusión. Tengo poca plata, ya no tengo amor. 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 ¡Impresionante! ¡No tengo poca plata, ya no tengo amor. Y ahí está la mandibulina Y toco las palmas de arriba Y toco las palmas de arriba Soy soltero ¿A dónde están los hinchas de Boca? Soy soltero ¿A dónde están los hinchas de River? Y eso suena aquí separado Y eso suena aquí separado Tomás, Tomás Chumbia, chumbia ¿A dónde están los hinchas de River? ¿Cómo dicen? Yo quiero ser mi amor 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 Loco, 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 loco Loco, 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 loco